Ok, ok, segundo repechaje, segundo repechaje comienza Dego, sigue a Nexo, finaliza a Reyes Y si yo oigo Demolio, ustedes me dicen Venquita, Venquita 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 Ok, Conjo, a vuelta Vamos, la gente me da un compañero, a ver a todos, ok La gente, todos participan en el segundo repechaje ¡Una nueva, amigo! Ahora, 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 la pista es la pista de glitch, aguante el glitch, ok ¡Si, si, todo el mundo! ¡Con la mano arriba! ¡Sí, sí, 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 sí A las cuentas de 3, 2, 1 ¡Quieres tiempo! 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, more, 10, 5, 9 Dego, al eines, pero aquí yo soy el rey Míralo, es mop, es no pain no gain, pero ustedes no podrán denn rap for your ten saint Pero es muy simple cuando dirás esa frase El rey frente a los 20 peones, dime qué hace Tienes un golo de loma, pero hoy día todos los caminos llegarán a que pierdas el lebrechaje Ay, loco, cuando viene el reggae con corona Con el rap improvisado, con el estilo de loma Esto soy la decepción en persona La operación ingresa, la gente es de tu idioma Tienes mi idioma, llegan a un horas y farto Todo lo que digas y te mató, pero ahora Quédate en este flow, niñito, por favor, mejora Que aquí por arriba nos diga tu tanto horror Distinto como lo brinda, seguramente que llego distinto Porque pareces que atorba, pero yo sé que no te enseño el pillote domingo Ese estilo de loma, jura que es lindo el loma Lo más plagiado que escuché, de más pero gringo Y aún llevo este rap improvisado que empezó de nuevo A la gente yo toda la cebo Jugar conmigo es jugar con fuego Que me va a ganar a mí si no le ganan ni a su ego Ya no me agrego, no me quemo Si juego con fuego, contengo el ritmo Con pego, con cero Llega hasta aquí tu pancero Pero se van en un tiro, aquí los dos, mi compañero Pero yo no sé que estoy con sus rimas, no daña Yo el fuego con fuego, no importa A mí la lluvia me acompaña Cachaste como este sedáneo, cobró Con fuego, llegando el fuego Sin esto yo soy Poseidón Tengo el tiempo, rap en el talent Arriba las manos, toda la gente en el evento Con tengo, con gueto, con gueto Con respeto, chocaste con el cemento ¡Gol! 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 Gracias.